Hola, muy buenas, soy Jordi, soy de Barcelona, vengo de la Universidad de Barcelona. Y nada, esto ya se ha acabado y por eso estoy aquí para deciros lo increíble que ha sido este curso, lo increíble que ha sido esta experiencia, en la que hemos tenido grandes clases en un pequeño formato de conferencia que lo hacen un poquito más, incluso llevadero, en el que puedes participar y los profesores te dan mucho material, pero no simplemente como teoría, sino ya para estar preparado para aplicar en un futuro en cuanto a la empresa o en cuanto a los proyectos que cada uno quiere llevar a cabo respecto a los países emergentes. La experiencia ha sido muy buena, hemos aprendido mucho a la vez que hemos conocido la cultura brasileña, así como otras culturas, como las de toda la gente que venía de otros países y que igual no esperábamos encontrar, de más de, no sé si 20 países que éramos o algo así, ha sido realmente genial. Sao Paulo es una ciudad muy, muy, muy interesante, quizá no sea la más bonita del mundo, pero tiene muchos sitios donde ir, no es para nada lo peligrosa que la gente la pinta, de recibir a los extranjeros de la gente brasileña y de enseñar su cultura y su tradición, de, me ha gustado mucho como te enseñan la ciudad, como te piden que investigues por tu cuenta más sobre el país, porque es realmente un país increíble, a la vez que, bueno, recomendaría el curso por los profesores, que son realmente buenos, muy entendidos en los temas y por el staff, toda la gente que trabaja para IBS y que realmente hacen nuestra estancia mucho más sencilla aquí, ayudándonos con todo. Muchas gracias y espero haberos ayudado lo máximo posible. ¡Gracias!